Ella dice que te quiere y no te quiere na' A ti te dice mentira y a mi la verdad Porque yo soy el que le hace lo que a ella le gusta El que le da la medida justa Ella conmigo no se disgusta Porque yo soy el que le hace lo que a ella le gusta El que le da la medida justa Ella conmigo no se disgusta Nos conocemos de hace rato Pasemos ya sin condones Mientras escucha mis canciones Cuando se arrebata, practica todas las posiciones Sin importar lugar ni condiciones Ella es la que llama pa' ser el otra vez La que mi mundo vira al revés Tiene algo que me gusta, pero no se lo que es Ella es la que llama pa' ser el otra vez La que mi mundo vira al revés Y todo eso por qué Porque yo soy el que le hace lo que a ella le gusta El que le da la medida justa Ella conmigo no se disgusta Porque yo soy el que le hace lo que a ella le gusta El que le da la medida justa Ella conmigo no se disgusta Siempre se va conmigo Y deja el novio en el olvido No pone pero hace todo lo que le pido Se porta más pa' que la ponga de castigo Bien mal y la pongo de castigo Ella es la que llama pa' ser el otra vez La que mi mundo vira al revés En algo que me gusta Yo no se lo que es Ella es la que llama pa' ser el otra vez La que mi mundo vira al revés Y todo eso por qué Porque yo soy el que le hace lo que a ella le gusta El que le da la medida justa Ella conmigo no se disgusta No, no Porque yo soy el que le hace lo que a ella le gusta El que le da la medida justa Ella conmigo no se disgusta No, no Tony, Travi, Travi Arrollándolo cabrón Tú sabrás mucho de pelota Pero yo soy el que mete home run